¡Hola, hola chicos! Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincón Street Games Viendo, testeando una ITHD Radeon 4200 de AMD En un notebook AMD Turion P540 de 2.4 GHz Y a lo que queremos testear en este video tan raro Primera vez en mi canal que estoy subiendo un video así De que vamos a testear tarjetas de video Los vamos a testear para que ustedes puedan decir ¡Ah! Este juego me corre en mi máquina, lo puedo jugar Aquí ustedes pueden ver cómo les van a dar los juegos En este caso estamos probando StarCraft II Ya en el mínimo de calidad Pero en el mínimo de calidad, aquí nosotros estamos grabando Y obviamente cuando estamos grabando El juego consume más recursos Y por lo tanto el juego aquí en calidad mínima Y a una resolución de 1024 x 768 píxeles Está andando cerca de los 40 FPS O sea, como ustedes lo ven aquí El juego anda bastante bien, anda bastante decente No hay lag Si esto no está grabando, el juego anda sobre los 60 FPS Pero recuerden que esto está en una calidad baja O sea, está en la calidad mínima Ni siquiera las miniaturas se mueven ¿Ya? Pero ya en bajo ya pasa la prueba de los 60 FPS Ahora vamos a medir el nivel medio Bueno, como ustedes pueden ver ahora StarCraft está configurado a una mediana calidad de imagen Y como también pueden ver StarCraft ha bajado bastante su rendimiento Ya, ahora está bordeando los 13 y 14 FPS Ahí apenita y grabando Ya, aquí ya noté Como se ve sin grabación Se ve simplemente desde los 15 a los 22 FPS grabando Ya, ahora StarCraft obviamente Ha disminuido su jugabilidad Se arrastra más Y como podemos ver Esta tarjeta integrada no No es tan retidora como Esperaríamos Bueno ¿Qué se espera de una integrada, cierto? Y ahora mediremos la alta A ver cómo se nos cae ahora Y como les dije ahí La tenemos en alta Ay, aquí está horrible compadre Aquí está horrible Aquí los FPS grabando No pasan de los 10 No pasan No pasan Bueno, aquí me están matando Porque obviamente estoy haciendo el video Y no estoy ni jugando No estoy haciendo nada Vamos a atacar con lo que se ve mierda Pórense todos juntos Ya Ahí como mientras matamos al Zillot Yo les digo O mientras el Zillot me mata a mí Yo les digo como rinde esto Bueno Esto en gráficos altos Sin grabar Sin nada El juego corre de aproximadamente De 8 a 12 FPS O sea O sea Si tú tienes esta tarjeta Y quieres jugar este juego Yo te recomiendo Que lo juegues al mínimo Porque en realidad No vale la pena Jugar un juego Con tantas bajas de FPS Como las que tenemos aquí ¿Ya? Y la experiencia de juego No es buena Ahí ustedes pueden ver Que Apenas se mueve esto Y Claramente Si tú estás con tu notebook Jugando acostado Por el sobreesfuerzo Que va a ser tu tarjeta gráfica De hecho Se te podría hasta quemar Como notebook Así que yo Recomiendo No jugar En una Calidad Tan alta Que pueda sobrecalentar Mucho tu tarjeta O que simplemente Pueda hacer Un sobreesfuerzo total A tu computador Así que Esa es mi deducción Con StarCast 2 En una HD 4200 Ya De 256 Recuerden que es Integrada Tampoco no se puede pedir tanto Pero en el caso De ver películas Full HD Y todo eso Rinde bastante bien Ya recuerden que Estamos probando En un procesador Dual Core Turion 2 De P540 De 2.4 Y con 4 GB de RAM Así es como se le vería A StarCast 2 Con esa Cualidades Y ahora Pasamos al siguiente juego Ahora cual será La siguiente víctima Y ahora Que nos toca Señoras y señores Battlefield 3 En la calidad mínima Partimos grabando Aunque yo creo Sinceramente No es por tenerle Poca fe a esta tarjeta Pero creo que Battlefield 3 Se va a devorar A esta tarjeta Porque Ustedes saben Cuanto pide esa cosa Ese juegazo Que tiene una gráfica Espectaculares Y no sé Si una gráfica 4200 De simplemente De 256 MB Compartida Dudo que Lo pueda Achar a correr Bien Así que por eso Todo depende De la parte inicial De como se vea Ya Sin más preámbulos Vamos a ver Cuántos FPS Nos tira esto A ver ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Así está grabando Se mantiene en 15 FPS Lo probé también Sin grabar Y también se ve en 15 Se ven casi las dos Aquí esto Eso demuestra Que no es por procesador Donde se cae Se cae por tarjeta gráfica La tarjeta gráfica No lo soporta Si tuviera una tarjeta gráfica Más potente El procesador Podría dar más de sí Ya Recuerden que Aunque ustedes No tengan Un computador Con un procesador Tan poderoso Mientras que siempre Tengan una buena tarjeta De video Ustedes pueden hacer Algo bueno por él Ya Aquí Nosotros podemos ver Que hasta El sonido Se ve fácil Así que Si tienen O si quieren Jugar Battlefield 3 En esta tarjeta De video Les recomiendo Que no lo hagan Porque la experiencia No es buena Para nada De hecho Se les queda todo Se les queda todo Santa gente De la nada Como que se le teme En la puerta A su movimiento Solamente ustedes Mírenlo Obviamente Cuando agarra un arma El movimiento Se agiliza un poco Pero Pero es porque Mira conche Su madre We Másima me mató El hijo de puta Ya Ok Pero ustedes Vieron como se ve Yo creo que De hecho No es tan necesario Que Que vayamos A grabar Una de nivel medio Porque Va a ser injugable Totalmente Ya Porque de hecho Ya lo es Ya lo es Es como que El sonido se traba Yo creo que El notebook Me va a explotar Si hago lo otro Ahí Cuando está partiendo Esa es una parte más rápida Baja dos FPS Ya cae Concima del tipo Ahí Agarra la pistola Y Se ve más lento Que La concha De mi hermana Ya Pero si ustedes Lo quieren intentar Inténtenlo Yo no les digo Que no lo hagan Pero yo les recomiendo Que no Es como Puede ser Puede que sea Una pérdida de tiempo Instalarla Al menos que Al menos que De verdad Ustedes Tengan muchas ganas De jugarlo Y lo intenten Ahí suerte con eso En una de esas Le anda mejor que mi No sé Algún FPS más No sé Pero por ejemplo En lugares cerrados Por ejemplo Si yo me asumo A la ventana Como hay menos detalles Obviamente Los FPS suben Ahí ya está subiendo Un 23 Ya 23, 22 Este lo estoy grabando A comprar Porque el Action No me lo pescó No sé por qué Ya Pero en espacios abiertos Grandes Obviamente Los FPS caen mucho más Sobre todo Como este Es un juego Que es como De un mundo gigante Yo creo que se van a caer Mucho más De hecho No me sorprendería Que los FPS Bajaran a la mitad A los 3 incluso Así que Esa es mi deducción Cabros Con la DHD 4200 En Battlefield 13 Está en una resolución De 640x480 En gráficos bajos Y seguimos Con el próximo juego Bueno y continuamos Con este video Y que estamos jugando Acá estamos jugando Blur 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 ¿Han visto este juego De autos? En realidad es genial Es un estilo Mario Kart Esta cosa De tu que te comes Y te agarras Y te preparas Y haces miles de mierdas Más Es un juego bastante Entretenido Para jugar con amigos Y en pantalla De hasta 4 jugadores No sé Parezco anunciante De juego Compadre Ya Pero La cosa Estamos viendo aquí El rendimiento De estos No presentando juegos De hecho Este juego Yo tengo gameplay En mi canal Lo que pasa Es que Este juego Ahora mismo Lo estamos jugando En 640x480 940xV O sea Una calidad De mierda ¿Qué podemos ver con esto? Este juego Es exigente Gráficamente Aquí Grabando Grabando Esto Se está grabando Ahora Grabando Está corriendo De 12 a 14 FPS De 12 a 14 Ya Y sin grabación Está De 16 a 22 Ustedes no sé Se lo encontrarán Jugable Pero Pero sin grabación se ve bastante jugable, sobre todo ahora que estoy solo en la delantera, es más jugable aún. Este es un juego que se puede jugar, pero obviamente no de una calidad buena. No de una calidad buena, de hecho no se ve muy bonito que digamos, es como si jugara ahí esta cosa, no sé, en PS1, una cosa así. No se ve muy bonito que diga, o en 64 o por ahí, con una resolución de ese estilo. ¿Ven? Y ahora vamos a colocarlos en nivel medio, a ver qué pasa, vamos a probar suerte, ¿por qué? Bueno, no rindió tan mal, así que pasó a la siguiente etapa, ya vamos a ver cómo se ve en nivel medio. ¿Y qué pasó? Ahora estamos jugando en media, podemos ver que los FPS bajaron mucho, bajaron mucho, ya no está jugable la cosa. O sea, si está jugando, es jugable, pero voy levemente. Más encima me hicieron mierda. Y todos se aprovecharon porque me bajaron los FPS, ¿cierto? Por lo que podemos ver, pero usted ve que la velocidad del juego no es la deseable. Se ve muy lenta. Está entre los 8 y los 9 FPS grabando. Yo creo que normalmente en medio debería estar cerca de los 15, 14 como máximo. No va a estar más que eso. O sea, va a estar bien poco jugable, así que yo aconsejo que no lo suban más del mínimo. Si es que quiere vivir una buena experiencia jugando, recuerden que la gráfica no lo es todo, así que un juego así también se puede jugar. La gráfica que trae, igual no es tan poco rindidora como yo pensaba, igual a perra un poco, como yo le digo. Igual, igual tiene los suyos, ¿ya? Este juego igual es exigente, si es cosa de verlo en la gráfica nomás. Recuerden que está al mínimo y el juego tampoco no se ve tan indeseable. Y ya, ¿para qué le voy a tirar a nivel alto? Si la cosa es en alto, igual que al StarCard 2, si lo ponía en ultra, la cosa yo creo que prácticamente no iba a partir. Así que, esta es mi revisión de Blur. No sé qué les pareció a ustedes, ustedes lo comentan ahí. Pueden hacer comentarios de los videos que yo estoy asumiendo respecto a estos gameplays con esta tarjeta de video integrada. Ya, cuéntenme sus experiencias porque yo las quiero saber y vamos con el siguiente juego. Bueno chicos, aquí continuamos con nuestro video. Y aquí les tenemos Dota 2. Dota 2, como pueden ver, Dota 2 está al mínimo en una resolución de 1024 x 768. Y se destaca bastante bien. Anda, se hace respetar con unos 22 FPS estables. Ya, no hay bajas. Ya, y cuando uno juega sin grabar, el juego anda de forma impecable con 30 FPS. Ya, quizás no es la mejor calidad. Si ustedes andan buscando algo más, en realidad no se puede sacar mucho porque... Ustedes saben que es una tarjeta gráfica integrada para a todos los que buscan un notebook, una laptop... con grandes cualidades que, por ejemplo, el soporte de este juego tan... que está de moda y se lo soporte en máxima calidad, máxima resolución, máximo de todo. Lo que tienen que tener ustedes es un notebook, laptop, con una gráfica externa. Gráfica externa, chicos. No integrada. Una integrada jamás va a ser tan buena como una externa. ¿Ya? Pero aquí en este video, bueno, yo les muestro que esta BQA, en este juego al menos, se defiende bastante bien con sus 22 FPS fijos. ¿Ya? ¡Me van a hacer cagar, güey! ¡Me van a hacer cagar! ¡Me van a hacer cagar con...! ¡No sé tu madre, maldito majo de mierda! Ya, chicos y chicas, espero que les haya gustado este video. No olviden poner likes, suscribirse, poner me gusta. Si quieres ver más de este tipo de videos así, haciendo test de tarjetas, yo lo seguiré haciendo. En otros computadores, en otras tarjetas de video y también en esta misma tarjeta de video que estoy implementando, que esta es una laptop mía. Así que posiblemente voy a seguir haciendo videos de juegos y mostrándoles cómo funcionan en esta laptop, o sea, en esta tarjeta de video. Ya, chicos, como les dije antes, espero que les haya gustado y cada de estos videos puede tener segunda parte. Así que suscríbanse, los invito, están todos ustedes invitados. Ya, no, pues entonces, chale, cagar.